Con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Oh hermano, oh hermano. Ahí se da cuenta que su vocación sacerdotal no es tanta, y que la vida monacal es difícil para un hombre de este mundo. Solo, sin tener dónde ir, decide realizar el servicio militar cuando tiene 20 años. Al cabo de un año, y con calificaciones militares excelentes, regresa a J. Veche, donde no es bienvenido. Su cuñado le reprocha el haber abandonado el sacerdocio, y le cierra la puerta. Víctor vuelve a los Nogales, a su barrio de niñez, donde vive Luis Morgado, antiguo compañero de colegio. Don Pedro, su padre y doña Lidia habían sido viejos amigos de los Jara. Los Morgado es una familia numerosa y acogedora que recibe a Víctor como a un hijo. Cuando ya comenzó a quedar solo, cuando murió el papá, la mamá, se llegó más a la casa acá. Mi papá era el que más que lo conversaba con él, porque él siempre, que iba en la mañana con él en el camión, seguíamos para arriba, y como nosotros teníamos el paraero en Serrano, con Alameda, y él trabajaba ahí. Y hay veces que a mi papá le pasaba plata para que anduve en el micro, buscara un parte donde buscar trabajo, como hace, porque a él le gustaba trabajar. Y es precisamente Buscando Trabajo en el diario que da con un aviso en particular. El Coro Universitario llama a jóvenes para realizar Carmina Burana en el Teatro Municipal. Víctor es aceptado y canta vestido de monje en una esquina del escenario. Desde allí, ve admirado danzar a la bailarina británica Joan Turner. Se siente inmediatamente atraído por ella, pero no se atreve a acercarse. Años después, se convertirá en su mujer. En el municipal toma contacto con la compañía de mimos de Enrique Neuschwander, donde también participa Alejandro Jodorowsky. Las técnicas corporales, expresivas de la pantomima, le dan las herramientas que utilizará en toda su obra y que le permitirán ser aceptado en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Bueno, aquí en los años 55, cuando yo ingreso a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, estaba en este edificio. Por esta puerta se entraba y por el lado de Bandera también. Y en el cuarto piso, del otro lado del pasillo que hay en el interior, estaba rodeado de oficinas de abogados en aquel tiempo, y ahí había un sector en donde estaba la Escuela de Teatro. Las puertas son las mismas de aquella época. Y no sé, en el interior no he entrado desde aquella época. Nelson Villagra no ha vuelto a la antigua sede de la Facultad de Teatro de la Universidad de Chile en más de 35 años. Exiliado después del golpe militar, regresó a Chile y a sus recuerdos, entre los que está este lugar y su gran amigo de juventud, Víctor Jara. Es increíble, esto es un training para el corazón, ¿eh? Aquí, aquí había una puerta antes. Aquí Víctor estuvo, cuando llegó Víctor, yo ya estaba en el segundo año, que era, claro, era esta puerta el segundo año. Esto es increíble, están haciendo esto después de tantos años, hombre. Había un portero aquí, que no recuerdo su nombre, muchacho moreno, mayor que nosotros, y salíamos entonces a los ascensores y a echar carreras. Con Víctor, por ejemplo, nos entreteníamos en esas tonteras a veces. Él por allá, yo por acá, a ver quién llegaba primero al primer piso. Este pasillo, que ahora se ve tan frío, pues estaba muy lleno de vida. Y, figúrate, todos éramos cabros jóvenes, y como toda la juventud de hoy día, igual teníamos nosotros también muchas ilusiones. Y la incertidumbre que le da gusto a la vida de no saber qué va a ser de nosotros en años posteriores. En esos años, frente a la facultad existía el mítico Café Sao Paulo, lugar de reunión de estudiantes, artistas, profesores y los navegantes del Winnipeg. Fue aquí donde Víctor conoció a Violeta Parra. Pequeña, desgreñada, ella ejercía un poder especial sobre los jóvenes de esa generación. Armada de una grabadora, recorría los campos chilenos, empeñada en registrar y salvar la tradición musical popular para redescubrir el verdadero canto folclórico. Víctor está impresionado. Ella estaba enalteciendo y dignificando la música, con la que se había criado. Por su parte, Violeta reconoció inmediatamente el talento de Víctor. Lo incentivó a tocar, a cantar profesionalmente, y hasta le cedió dos de sus villancicos. Al poco tiempo, el joven actor salió de la ciudad para realizar una investigación folclórica y quiso el azar que fuera en el mismo lugar donde nació su madre. Yo creo que fue aquí conversando precisamente en este mismo cerro en donde se nos ocurrió la idea de iniciar una investigación folclórica. Y para eso, pues nos fuimos al campo, al campo de mis padres en ese tiempo, que quedaba por allá, por los alrededores de Chileano, en un pueblo que se llama El Carmen. Doña María le ruego, en nombre de la fortuna, me dejé ver a su niño, que me va a dar la una. Doña María le ruego. Trabajábamos en ese tiempo, en el verano, en las cosechas, en las cosechas fundamentalmente de trigo, y cargábamos, primero cortábamos el trigo, ayudábamos a emparvar, ayudábamos a la trilla, y después de las cosechas, cargábamos un camión que tenían mis padres, y lo llevábamos a la ciudad. Y entre medio de eso, Víctor descubrió que la mejor manera de iniciar su investigación era acompañando al maestro Ratón, que era un tractorista que había por allí en El Carmen en aquellos años, un maravilloso personaje, y entonces Víctor lo acompañó a este hombre y comenzó a conocer toda la zona. La investigación que había comenzado prácticamente en mi casa, porque mi madre tocaba la guitarra, algunos vecinos, también una hermana mayor que yo tenía, en fin, todos eran gentes que tenían conocimientos del folclor directo, digamos, pero fue ampliando su horizonte, Víctor, y realmente al final de ese primer verano llegó con cosas que yo mismo no conocía. Yo recuerdo a Víctor y en este cerro, y en un banco de este tipo, riéndose siempre. Nos reíamos, nos reíamos mucho, y de aquí salíamos a hacer algunas excursiones a los cines, a los foyeres de los cines en realidad, para recoger colillas de cigarrillos, porque de verdad andábamos cortos de dinero, y nos convertimos en expertos en fumar cigarrillos sin tocar con los labios la colilla, digamos, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!